Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un proyecto de sooniverse.org, que es una página de ciencia ciudadana, de las mejores que hay, que he encontrado, hay un proyecto de ciencia ciudadana, hay una página en español, pero aquí hay proyectos muy chulos. Este proyecto se enfoca en la investigación del cáncer de mama. Lo voy a explicar más o menos sobre lo que he leído, si me escucho un experto me vas a arder, pero más o menos. Bueno, vamos a ver, el sistema linfático es un sistema del que no se habla mucho, es que el sistema esquelético, el sistema locomotor, es más famoso, pero se localiza en el cuello y en las asilas. Linfoma me suena, cáncer, que supongo que es un cáncer del sistema linfático. El caso es que ahí se generan, cuando hay un ataque, un virus, una bacteria, una enfermedad, ahí se generan unos marcadores, he leído de inmunoglobulinas, que se adhieren a las células virus, bacterias, que atacan al cuerpo. Y luego los glóbulos blancos detectan eso y se comen a las que tienen eso. Entonces lo que hace es marcar. Cuando te ataca el cuerpo se empiezan a generar en las células linfáticas, aquí te explico, en las células linfáticas estas se van generando unos corpúsculos redondos. ¿Qué pasa con esto? Que si sabemos cómo se generan y cuándo se están generando, sabemos que está pasando algo a mano en el cuerpo. Entonces si yo cojo una muestra de tejido y veo que hay muchos de esos, digo, no tiene cáncer casi seguro. Una forma de detectarlo. Lo más importante, para atacar un cáncer, es detectarlo a tiempo. A vosotros da igual, porque tenéis 17 años, pero una persona con 50 no está mal que se haga pruebas. Cuanto antes, mejor. Entonces, si te pillan el cáncer a tiempo, es mucho más probable curarlo. ¿Vale? Entonces lo más importante es pillarlo a tiempo. Aún así puedes pillarlo a tiempo y que te mueras, como un familia mío, que da igual. Pero es más probabilidad si lo pillas antes. Entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas de inteligencia artificial que hay, para pillar las imágenes, todavía no han aprendido a detectar dónde hay formaciones de estas. ¿Vale? Que son las que van a ayudar a detectar el cáncer, las que se están generando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entrenar las inteligencias artificiales. Cuando estén entrenadas, ya nosotros no tendremos que hacer nada. ¿Por qué hay que entrenarlas? Pues ya lo hemos visto. Tú le tienes que meter ejemplos de cosas que estén bien hechas para que él luego sepa. Entonces, le vamos a decir, oye, aquí, 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 ahí, ahí, se están generando inmunoglobulinas y cuando cojan más fotos, pues ya él sabrá automáticamente. Inteligencia artificial que detecta el cáncer. Sí, pero primero la tengo que entrenar. Lo voy a hacer. Hay círculos verdes, si está seguro que se están generando, y círculos rojos, si no, son zonas circulares más o menos, redonditas, más claras. Por ejemplo, aquí hay una. Aquí hay otra. ¿Qué no estáis seguros? Me da igual. O sea, mejor que un ordenador lo vaya a hacer. Y aprovechamos la, que es lo que habla también la ciencia ciudadana, aprovecha la inteligencia colectiva. Es decir, somos un montón de cerebro que tenemos cada uno. 300.000 millones de neuronas que lo podemos usar para jugar a videojuegos o para curar cáncer de mama. Cada uno que haga lo que quiera. ¿No? Es verdad. Cada uno puede luchar contra las cosas como quiere, por supuesto. Cada uno es libre. Y cada uno es libre de decir su opinión de qué es mejor. ¿Qué opina que es mejor? Si a alguien le molesta, pues tiene un problema. Podéis acercaros, podéis alejaros, podéis moveros. Vamos a hacer 3 o 4 imágenes. Cuando termináis, le dais a don, don, uy, qué pronunciación, dan y next. Estas pocas blancas, yo ya he leído por ahí que no son. Si veis alguna foto, que no, porque no, pues, siguiente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, esta sí. Antes no lo he hecho con los niños, para ir un poquito más rápido, pero, por ejemplo, con esta me puedo entretener un poco. ¿Vale? Que no es divertido. Es que nadie dijo que tuviera que ser divertido. Las cosas. Ahora, yo prefiero estar haciendo esto a otras cosas que alguna gente considera divertida. Pero cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Lo hacemos, aprendemos, que luego... ¿Quieres hacer otra cosa? Hazla. Pero que sepa, por lo menos, que se puede hacer. ¿Puedo ayudar a curar el cáncer de mamá? Sí. Puedo. ¿Cómo? Pues así. Que luego no quiere. Oye, me parece perfecto. Yo creo que esto también. Bueno, pero vamos a suponer que estuviera inseguro. Por lo de aquí. Digo, me parece perfecto.